Bueno, y salieron en libertad los imputados del caso Coral, la pastora Rosy Guzmán, su hijo Tanner Flete y el coronel Rafael Núñez de Asa. La libertad de los imputados fue gestionada por su abogado Félix Portes, quien los acompañó desde la cárcel de Najayo hasta sus hogares. Se recuerda que el sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional ordenó el cese de la prisión de los liberados y del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal acusado en el expediente Coral.